La esperanza Que me alegra todo el día con la esperanza del día a día en cautivar su corazón Esperanza de amor, de tenerte en mis brazos Yeah, ese bombón La esperanza postrado todo el día en mi cama Pensando en esa es una mujer que veo todos los días Que con su sonrisa y su mirada cautiva Que me alegra todo el día con la esperanza del día a día en cautivar su corazón Esperanza de amor, de tenerte en mis brazos Esa piel color canela La esperanza postrado todo el día en mi cama Pensando en esa es una mujer que veo todos los días Que con su sonrisa y su mirada cautiva Que me alegra todo el día con la esperanza del día a día en cautivar su corazón Esperanza de amor, de tenerte en mis brazos Yeah, ese bombón Ya, ese bombón Ya, ese bombón La esperanza, postrado todo el día en mi cama, pensándoles a una mujer que veo todos los días, que con su sonrisa y su mirada cautiva, que me alegra todo el día, con la esperanza del día a día, en cautivar su corazón. La esperanza, postrado todo el día en mi cama, pensándoles a una mujer que veo todos los días, que con su sonrisa y su mirada cautiva, que me alegra todo el día, con la esperanza del día a día, en cautivar su corazón. La esperanza, postrado todo el día en mi cama, pensándoles a una mujer que veo todos los días, que con su sonrisa y su mirada cautiva, que me alegra todo el día, con la esperanza del día a día, en cautivar su corazón. Esperanza, 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 esperanza en mis brazos, de aquí para el mundo. Esperanza, 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 esperanza La esperanza, postrado todo el día en mi cama, pensando en esa linda mujer Que veo todos los días, que con su sonrisa su mirada cautiva Que me alegra todo el día, con la esperanza del día a día en cautivar su corazón La esperanza, postrado todo el día en mi cama, pensando en esa linda mujer Que veo todos los días, que con su sonrisa su mirada cautiva Que me alegra todo el día, con la esperanza del día a día en cautivar su corazón La esperanza, esperanza de amor, detenerte en mis brazos La esperanza, postrado todo el día en mi cama, pensando en esa linda mujer Que veo todos los días, que con su sonrisa su mirada cautiva Que me alegra todo el día, con la esperanza del día a día en cautivar su corazón La esperanza de amor, esperanza de amor, detenerte en mis brazos Y a mi cama, con la esperanza de amor ¡Gracias! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.